El que habita al abrigo El Altísimo morará bajo la sombra del Señor Iré yo a Jehová, castillo mío Mi Dios, en quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti, dice el Señor, no llegará Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti, dice el Señor, no llegará Más a ti, dice el Señor, no llegará Más a ti, dice el Señor, no llegará Debajo de sus alas me tendrá Y diré yo a Jehová, esperanza mía Con sus brazos me sostendrá Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti, dice el Señor, no llegará Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti, dice el Señor, no llegará 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 Más a ti, dice el Señor, no llegará